Un ciudadano quien transitaba por la calle Fernando Dávalos, sector de la Florida en el norte de Quito, fue interceptado por un grupo de delincuentes quienes robaron las pertenencias de la víctima. El hecho sucedió cerca de las cinco y media de la mañana de este lunes. Gritaba duro que le auxiliemos, pero es imposible hacer eso. ¿Por qué? Por el miedo a que uno sea señalado y regresen los ladrones contra uno. Los vecinos aseguran que los delincuentes transitaban en un vehículo color azul. En cámaras de seguridad se observa cómo tres sujetos intimidan al ciudadano, mientras que un cuarto conduce el vehículo en el que se dan a la fuga. Cuéntame un poquito sobre los robos que se han suscitado acá. Sus moradores afirman que desde las 18 horas ya no es posible salir de sus viviendas, debido a la falta de luminarias que hay en el sector. Este problema genera mayor inseguridad en el lugar. La inseguridad no es que se ha perdido, nosotros ya nos salimos, porque a las siete de la noche esto es pero desierto. Exactamente, no hay cómo salir. Y como le decía, las luminarias acá no son buenas. A veces se prenden, uno de los puestos se prende y otras veces no se prende. Es por ello que los vecinos piden a la Policía Nacional mayor patrullaje en este barrio. Sin embargo, desde la institución aseguran que el eje preventivo transita por la zona. Efectivamente, la presencia policial del circuito de aeropuertos se está realizando las 24 horas al día en diferentes grupos. Pero a su vez también es indispensable recalcar el trabajo preventivo comunitario que se está realizando conjuntamente con la comunidad. Incluso la autoridad habla de resultados. Tenemos una persona detenida por el intento de robo en modalidad sacapintas. A su vez también tenemos a cuatro personas prendidas por el delito de roba de vehículos y también robo de accesorios de autopartes que se ha dado aquí en este sector del aeropuerto. Lo cierto es que no es la primera vez que moradores denuncian hechos delictivos en este sector. Por ello hacen un llamado a las autoridades para que se articule soluciones integrales que combatan a la delincuencia.